Hola, me llamo Ana Flores, soy coach profesional y entrenadora internacional de PNL y estoy aquí hoy para comentarte cómo puede ayudar un coach. Supongo que sabes, lo estoy repitiendo en varios vídeos que tengo aquí en este portal, pero es importante porque quiero que para hablar de coaching y del coach que hace esta profesión, quiero que sepas, por si no lo sabes todavía, que para centrarme muy básicamente, el coach es una disciplina que ayuda a las personas a llegar a su objetivo, a su meta, a donde quiera, lo que quiera conseguir. Es un proceso de acompañamiento en el que el cliente es acompañado por el profesional que basado en la pregunta, le ayuda a ampliar un poco la conciencia sobre sí mismo, sobre la realidad y le favorece que encuentre respuestas creativas, soluciones positivas para su situación concreta. Entonces, ¿cómo lo hace esto? ¿Cómo ayuda a un coach? Bueno, lo primero que yo podría hacer ahora una lista de para qué te puede servir el coaching, cómo lo puedes aplicar, pero me gustaría más trasladarte realmente cómo hacemos este trabajo. Todo el mundo queda muy claro que hacemos lo que llamamos preguntas poderosas. Bueno, digo así porque no me encanta, no me encanta decir lo de las preguntas poderosas porque cualquiera es capaz de preguntar inteligentemente y cualquiera es capaz de hacer preguntas que lleven a respuestas a las otras personas. Y decir que en coaching hacemos preguntas poderosas parece que somos los únicos que sabemos preguntar y no. Yo también digo que a veces tenemos amigos que son coaches naturales y con sus preguntas nos ayudan a salir de algunos atascos, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos preguntando. El coach pregunta a base de preguntar para que la persona amplíe ese conocimiento, esa visión que tiene de su mundo, ese conocimiento de esa zona de confort en la que a veces nos quedamos limitados por miedo a qué podría pasar allá. ¿Cómo lo hace exactamente? Además de preguntar. Lo primero que hace un coach es crear un clima. Crear un clima donde la comunicación pueda fluir. Bueno, diría, es que es normal, ¿no? Bueno, a veces las personas cuando vienen con un problema a visitarnos, a cualquier coach, pues el problema que traen en mente, la situación que están viviendo, les incomoda incluso a veces de expresarse. Mira, ayer mismo una clienta me dice es que me da mucha vergüenza lo que te tengo que contar. Entonces, fíjate, cuando una persona ya consigue decirte me da mucha vergüenza lo que te tengo que contar, ya hemos hecho un paso en ese clima. El clima es que el coach tiene que hacerle entender de forma inconsciente al cliente, al coachee, que ahí estoy para acompañarle, que ahí estamos en su realidad, estoy contigo en tu realidad, te acompaño en tu mundo donde yo no juicio. No, es como un pecado mortal. Lo del juiciar. El coach, lo que nosotros hace es adaptarnos y hacer un juego. Yo digo que es como un baile, ¿no? Con el cliente. Favorecer que el cliente se sienta tan cómodo para que pueda explicar eso que le preocupa, eso que le avergüenza. Por tanto, ¿cómo ayuda un coach? Lo primero es creando este clima. Lo segundo es haciéndole saber, que no directamente, aunque a veces también me encuentro en el momento de decirle, oye, no te preocupes, dímelo, porque yo no te juicio para nada. He oído seguramente cosas que podrían resultar mucho más desagradables para otra persona. No te preocupes, yo aquí estoy para acompañarte. No es mi tarea decir si es correcto o no es correcto. Eso ayuda. Tenemos que hacer llegar la idea al cliente de que no estoy para juzgarla, que tienen completa libertad de expresión, que es un entorno de confianza donde lo que se dice se puede quedar aquí, en mi sesión, en mi oficina o en su oficina, si estoy en su oficina, y que no va a salir de ahí. Además de que el coach firma un contrato, son temas burocráticos. Hay gente que no lo quiere firmar, pero se suele pedir un contrato para que el cliente sepa que es confidencial todo lo que se habla. Fijaos que incluso clientes que han firmado un contrato, que habla de la confidencialidad, cuando van a contar algo, dicen esto de, por ejemplo, esto no lo contarás, ¿no? No, no, esto no lo voy a contar. Es que yo no voy a contar nada. Tu mundo, yo aquí soy una pieza dentro de tu mundo. Y cuando yo salgo de aquí, cuando tú sales de mi oficina, yo ya no estoy más en tu mundo. Y tu mundo, yo no lo llevo a ningún otro mundo. Es decir, que es como que me adapto dentro de ese clima para que la persona pueda hacer eso, con esa forma de expresarse libremente y sobre todo que sepan que hay un respeto absoluto. Fijaos que a veces los coaches vienen con un potencial increíble, cosas que yo me enorgullezco de saber ver fácilmente las personas, de conectar todo ese potencial. Y cuando nosotros hablamos de que los recursos están dentro de la persona, a veces la persona no tiene la confianza en sus propios recursos y el coach sí la tiene. Todos somos capaces. ¿Qué ocurre? Que tal vez esos recursos que tenemos dentro y que no dejamos aflorar, están como capas de polvo tapando un brillante. Por todos esos programas, creencias, lo que he hablado ya en otro vídeo sobre cómo beneficia el coaching a las personas. Justamente por eso, porque en el proceso de acompañamiento que hacemos, lo que afloran son estas cosas. Y entonces eso hace que, quitando bloqueos, tenemos herramientas concretas para quitar bloqueos, favorece que la persona conecte con sus propios recursos. ¿Y esto qué genera? Pues genera una confianza y una autocreencia. El cliente se va de un proceso de coaching y de cada sesión habiendo ampliado la conciencia sobre su realidad y sobre todo sobre sus posibilidades, sobre sus capacidades. Entonces, este camino que hacemos, nosotros a través, como he dicho ya, de la pregunta, acompañamos a que la persona con cada semana no venga con novedades positivas. Y siempre desde esta manera que es de la no dirección, la intervención más bien pasiva, más bien de preguntar, de aportar luz y jamás de dirigir nosotros el proceso de cambio. Eso es como ayuda a un coach. Si quieres tener más información sobre esto, puedes visitar mi web o también puedes escribir un correo electrónico si tienes alguna duda y yo te podría darlo a la encantada. Muchas gracias.